Bienvenido a la aula número 6, su aula número 6 de español. Vamos a aprender algunas palabras importantes como cerca de, lejos de. Ejemplo, vivo cerca de la estación central o vivo lejos de la estación central. Entonces, ahí usted puede utilizar y formar frases. Ok, cerca de, que es perto de o lejos de, que es longe de. Próximo, al lado de, a la derecha de, a la izquierda de. Ejemplos, estoy al lado de la estación. Estoy a la derecha de la estación. Estoy a la izquierda de la estación. Repetiendo, estoy al lado de la estación. Estoy a la derecha de la estación. Y estoy a la izquierda de la estación. Vamos proseguiendo ahora con delante de. En la frente, do, da, de. Y detrás de, ejemplo, estoy delante de la estación. Estoy detrás de la estación. Ahora vamos para el próximo tópico, que es usar el donde. Donde, que significa onde. Donde está la oficina de correos. Donde está la estación del metro. Donde están los niños. Y ahí usted puede utilizar frases y formar frases con donde. Donde está la cafetería. Donde ellos están. Y donde están los ladrones. No se esquece también de formar frases y escribir en su caderno, que es muy importante. Próximo. Hola, ¿dónde vives? ¿En qué número? ¿Cuál es tu e-mail? O, ¿cuál es tu e-mail? O correo electrónico. Tanto faz. Mas aquí usamos el e-mail. ¿Cuál es tu e-mail? ¿Tiene un plano de la ciudad? ¿Tiene un mapa de la ciudad? Plano, generalmente, es hablado en España. Mapa, más o menos aquí en América, ¿tá? En Argentina, etc. ¿Qué significa que usted tiene un mapa de la ciudad? Mapa de la ciudad. Plano de la ciudad.